Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, buenos días. Buenos días. ¿Por qué España es hoy uno de los países del mundo con mayor incidencia de coronavirus, de más muertos por coronavirus en relación a su población? La situación es verdad que va cambiando, que hay que contextualizar también la pandemia. Fuimos efectivamente uno de los primeros países golpeados de manera muy dura, muy contundente. Creo que la sociedad española y el conjunto de instituciones plantamos cara también de manera firme al COVID-19 y creo que la razón está en que España, que es un país que tiene una de las principales fortalezas en el sector turístico, un turismo además que es un turismo muy vinculado en determinadas urbes como es Madrid o Barcelona al turismo de negocios, pues evidentemente somos un hub internacional, recibimos 83 millones de turistas al año y esa fortaleza, que ojalá recuperemos pronto, se convirtió en una de nuestras principales vulnerabilidades. ¿Cree que estas cifras españolas son consecuencia del retraso del gobierno en tomar medidas como le critica la oposición? Se habla mucho de eso y ese debate además no es solamente un debate en España, sino es un debate en todos los gobiernos del mundo. Creo que con los datos de hoy es evidente que todos los gobiernos, no solamente del mundo, Europa, sino también los gobiernos autonómicos, pues evidentemente tendríamos que haber actuado antes. Pero en todo caso, con los datos que teníamos entonces, en el mes de marzo, actuamos con prontitud antes, incluso en comparación con otros países europeos en términos de contagios y en términos también de fallecidos. ¿Cuándo fue consciente de que la pandemia nos iba a azotar con esta intensidad? ¿Cuándo fue consciente de que la ola que venía era tan grande? Bueno, muy probablemente pensándolo, ahora que me pregunta usted, pues efectivamente el día que decidí y que anuncié la aprobación del estado de alarma. Un instrumento que se ha demostrado eficaz. Yo creo que ahora mismo además que estamos viendo cuál es la respuesta que están dando las comunidades autónomas, que nosotros también hemos dado, es evidente que hay, uno, para la respuesta del COVID, lo que es la capacidad de testeo, trazabilidad y aislamiento, esa es una de las medidas. En segundo lugar, si no funciona, pues la medida del confinamiento. Y yo creo que en ese sentido las capacidades tanto de testeo como de trazabilidad y aislamiento que ha desarrollado España durante estos últimos meses, estas últimas semanas, es muy intensa. Para que se haga una idea, estamos por encima de los 3.600.000 test ya realizados por PCR en nuestro país, estamos haciendo una media de 200.000 PCR a la semana y, por tanto, somos de los países de Europa claramente a la cabeza en el testeo y, en segundo lugar, las capacidades también de detección precoz que ahora mismo tienen las comunidades autónomas, pues hace que podamos tener una anticipación que no tuvimos en el mes de marzo porque desconocíamos al virus y también desconocíamos el comportamiento del mismo. ¿Le preocupan los rebrotes? ¿Hay riesgo de que volvamos a otro confinamiento generalizado si llega una segunda ola en otoño? Vamos a ver. El artículo 116 de la Constitución Española y la Ley Orgánica del 81 que regula el estado de alarma está ahí, es una garantía. Pero creo que, insisto, si vemos cuáles son las respuestas que se tienen que dar para, digamos, controlar el COVID-19, que es la capacidad de testeo, trazabilidad y aislamiento y el confinamiento, en este caso, de comarcas o de edificios donde se registra un rebrote que está en manos de las comunidades autónomas, yo creo que está siendo lo suficientemente ágil y anticipatorio como para trasladar un mensaje de seguridad, de que las comunidades autónomas han reforzado sus capacidades estratégicas, como les pedimos en la fase de desescalada, y, en segundo lugar, que efectivamente, si eso no es así, está la medida del confinamiento previo, bueno, pues decisión positiva del juez. Y, en este caso, lo que se está demostrando también, pese a lo que dijeron algunos partidos de la oposición, es que las comunidades autónomas tienen instrumentos también para confinar a menor escala de lo que pueda representar un estado de alarma y, en consecuencia, un confinamiento del conjunto del país. Presidente, en Galicia ahora mismo hay un brote activo en la provincia de Lugo, en el norte, en Amariña, que tiene a 71.000 personas confinadas. ¿Cree usted que deberían suspenderse las elecciones de ese domingo en Galicia? Yo creo que cualquier decisión, fíjese, si nos vamos a las elecciones convocadas previamente al estado de alarma y, por tanto, a la suspensión de las mismas, hubo una serie de requisitos que se plantearon por parte del gobierno de la Junta de Galicia entonces y también del gobierno de Euskadi que me parecen interesantes. Y es, en primer lugar, se necesita el acuerdo del conjunto de fuerzas políticas. Eso se hizo en Galicia cuando se suspendieron las elecciones. En segundo lugar, un acuerdo, en este caso, dado que estamos hablando de una comarca en concreto, la comarca de Amariña, pues tendría que contar con el acuerdo también del presidente de la Diputación y también de los ayuntamientos afectados. Por tanto, creo que, y lógicamente avalado por la Junta Electoral Central, creo que hay que seguir la evolución, que quien tiene que dar toda la información es, en este caso, el presidente de la Junta de Galicia. Y, en tercer lugar, que si se toma alguna medida de estas características tan extraordinaria, porque extraordinaria es la situación, evidentemente, pues tiene que ser con el concurso y el acuerdo de los actores políticos y los actores institucionales. El Partido Popular, con el aval también del propio Feijóo, pues no apoyó tres de las seis prórrogas del estado de alarma, las dos últimas votó en contra, y el propio presidente de la Junta, pues presumió de que Galicia era la primera comunidad en salir del estado de alarma. ¿Prueban estos nuevos brotes que estamos viendo, que las prisas por salir de ese estado de alarma o por iniciar la desescalada fueron un error? Yo creo que lo que prueban es, uno, volviendo a la pregunta que antes hacía Ignacio, que me parece que es el principio de todo. ¿Dónde se golpeó duramente el COVID? Golpeó en aquellas ciudades que son grandes urbes y que son hubs internacionales. Madrid, Barcelona, Nueva York, París, Milán, Londres, en fin. Es ahí donde, de alguna manera, lo que es una fortaleza se convirtió en una vulnerabilidad. A partir de ahí, con el estado de alarma, homogéneo en el conjunto del país, ha habido comunidades autónomas que se han beneficiado claramente de ese estado de alarma y, por tanto, de esa limitación de un derecho fundamental como es la libertad de reunión o de movilidad. Esto es así. Galicia claramente ha salido beneficiado, Extremadura también, Cantabria también, Asturias, en definitiva, todas aquellas comunidades donde ahora estamos viendo que no hubo una circulación del virus tan intensa como sí la hubo en Madrid y en Barcelona, precisamente por la aprobación del estado de alarma. ¿Qué hubiera ocurrido si esas comunidades, por cierto, gobernadas por el Partido Popular, se hubiera suspendido antes el estado de alarma y, por tanto, se hubiera permitido la libertad de circulación antes de la desescalada? Pues, evidentemente, estamos viendo un aperitivo de esto en los datos de los rebrotes que estamos viendo en estas comunidades autónomas. Por tanto, creo que el instrumento ha sido eficaz, que la respuesta de la ciudadanía ha sido ejemplar y, en tercer lugar, pues, le hemos visto a un Partido Popular que ha utilizado la epidemia para intentar derribar al gobierno. Fracasaron, lo volverán a intentar ahora con los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria y volverán a fracasar. Sobre las residencias, presidente, el gobierno argumenta que las competencias en servicios sociales y en las residencias están en las comunidades autónomas, cosa que es cierta. Pero, desde el gobierno central, ¿cree usted que se pudo hacer algo más para evitar la muerte de más de 20.000 de nuestros compatriotas en esos centros? Pues, sin duda alguna, todos podríamos hacer más, pero tenemos también que ser conscientes de que este es un estado descentralizado, de que las comunidades autónomas hoy son quienes gestionan la sanidad, la dependencia, la atención a nuestras personas mayores, la educación. Hemos tenido que suspender también las clases, el curso escolar. Ahora mismo se está desarrollando de manera bastante razonable, óptima, la EBAU. En definitiva, vivimos en un estado compuesto. Nosotros, para que sea alguna idea, alguna vez lo pongo como ejemplo, el Ministerio de Sanidad tiene en torno a 1.200, 1.300 profesionales. La Comunidad de Madrid tiene más de 53.000 profesionales adscritos a la Consejería de Sanidad. La Generalitat de Cataluña, más de 32.000. Por tanto, donde están residenciadas las competencias es en las comunidades autónomas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, digamos, plantear un ejercicio de coordinación, de cooperación, lo que hemos llamado la cogobernanza, que creo que ha sido muy positivo para dar una respuesta eficaz a la epidemia. Dicho esto, creo que las comunidades autónomas y el conjunto de instituciones tenemos que hacer un replanteamiento y un reforzamiento de la atención a nuestros mayores. Tenemos un sistema de residencias que claramente se ha demostrado vulnerable a este tipo de epidemias y, en segundo lugar, aunque yo quiero reconocer a muchos trabajadores y residencias que han hecho bien su trabajo, pero, en segundo lugar, es un sistema muy costoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el planteamiento de Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos y diputaciones, sería interesante el que planteáramos una reflexión de reforzar los centros de día, los servicios de proximidad, la atención domiciliar a nuestros mayores, porque, en definitiva, nuestros mayores no quieren ir a una residencia, quieren pasar su vejez en su hogar. Bueno, pues yo creo que es ahí donde tenemos que focalizar y volcar muchos esfuerzos, tanto políticos como recursos económicos. Ahí yo creo que los ayuntamientos, que quieren participar en la reconstrucción, pueden aportar, porque tienen recursos precisamente para ello, y además podemos hacer un sistema menos costoso, pero más empático con las necesidades y con las demandas de nuestros mayores. Y esta es la reflexión que tendríamos que hacer. ¿Propone usted un nuevo modelo en el que los mayores puedan estar más en casa, con lo cual haya menos mayores en residencias? Así es. Y, en segundo lugar, a mí me parece que, insisto, los ayuntamientos que quieren participar de la recuperación y la reconstrucción, pueden aportar precisamente esa atención domiciliaria, que ya están haciendo, pero de manera mucho más reforzada, en esta nueva etapa, que tenemos que abrir después de la crisis del COVID. Y no tendría que hacerse un planteamiento también en favor de las residencias públicas. Un país que habla tanto de su sanidad pública, tiene un sector de residencias de atención a los mayores, pues privatizado en un porcentaje muy alto. ¿Por qué no hacen ustedes ese discurso? Sin duda, pero fíjese, eso está claro. De hecho, cuando a mí se me plantea que el gobierno de España tendría que haber hecho más por las residencias de mayores, digo, bueno, bien, hicimos órdenes, antes incluso aprobamos órdenes de protocolos para responder a la epidemia en las residencias de mayores, en los centros de mayores, antes incluso de la aprobación del estado de alarma. Creo recordar que a principios del mes de marzo ya dictamos la primera orden. Pero, en segundo lugar, nosotros hemos hecho 5.200 operaciones por parte de las fuerzas armadas en distintas residencias de todo el territorio, y nos lo pidieron precisamente las comunidades autónomas. Por tanto, lo que digo es que la reflexión de fondo que tenemos que hacer es que tenemos un sistema de residencias de mayores muy costoso y poco eficiente en cuanto a la lucha contra epidemias como la que hemos vivido. Y, por tanto, tenemos que hacer un replanteamiento. Además, porque tenemos a instituciones que son los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, primero con recursos y, en segundo lugar, con competencias y con voluntad de ayudar en esa reconstrucción. Por tanto, creo que esa reflexión tendríamos que compartirla con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y en eso está el gobierno. Algunas de esas empresas de las principales del sector con muchísimas residencias están controladas desde territorios fiscalmente opacos. Por ejemplo, Jersey, sin ir más lejos, alguna de las principales. ¿Se compromete usted o le parecería adecuado impulsar una reforma legal para que quien contrata al menos con la administración pública y se lleve dinero público se sepa quiénes son realmente esos accionistas? Sin duda alguna. Lo estamos haciendo también con los expedientes de regulación temporal de empleo, lo estamos haciendo también con las líneas ICO. En definitiva, la responsabilidad fiscal es una de las categorías que utilizamos en nuestra acción de política económica. Pero, fíjese, también ha habido grandes corporaciones que una vez, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de la anterior crisis, han volcado muchos de sus recursos en entrar en políticas sociales, sea, por ejemplo, las residencias de mayores, sea, por ejemplo, la política educativa, las guarderías. Bueno, yo creo que ahí hay un espacio para la economía social, para el cooperativismo, muy fuerte, por cierto, en España, que, sin duda alguna, tendría que ser potenciado a través también de la contratación pública. Cuando digo la contratación pública, no estoy hablando solamente de la del Estado, sino de dónde están residenciadas las competencias, que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Lo que hemos visto, por ejemplo, en ciudades como Madrid, después de muchísimos años de gobierno conservador, es que son las grandes empresas, antes constructoras, y ahora constructoras, barra, provisoras o proveedoras de estos servicios públicos, quienes están copando la construcción y la gestión de residencias de mayores, de escuelas infantiles, de centros educativos. Y creo que esto tiene también que mover a la reflexión de que hay una economía social, un desarrollo local, que además en España es muy fuerte y, sobre todo, muy importante en época de crisis, porque mantiene empleo, porque son los trabajadores los que gestionan su propia empresa, los que, evidentemente, podrían hacer una labor económica de creación de empleo, de desarrollo local, pero también social. Habla usted de Madrid, y en la Comunidad de Madrid es donde se registran peores datos de muertos en residencias. Además, sabemos que desde la comunidad se dictaron protocolos para impedir la derivación de determinados mayores a hospitales, que en ocasiones no tenían nada que ver con sus posibilidades de sobrevivir. Yo querría saber si el Gobierno de la Comunidad de Madrid dio en algún momento la voz de alarma, les pidió ayuda al Gobierno central, y qué le parece la existencia de este tipo de protocolos. La máxima que yo he seguido y que ha seguido el Gobierno de España en relación con las comunidades autónomas es no polomizar. Es apelar a la unidad porque es lo que quiere la ciudadanía española, ver a sus instituciones trabajar hombro con hombro. Creo que la asunción de responsabilidades y la rendición de cuentas tiene que plantearse por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma en el Parlamento, en este caso, de la Asamblea de Madrid. Y es ahí donde, evidentemente, los grupos parlamentarios tendrán que hacer un balance de la gestión de la Comunidad de Madrid. De mí no se va a escuchar ningún reproche de ninguna de las comunidades autónomas, aunque, evidentemente, tenga mi opinión. Pero, en todo caso, tiene que ser la oposición, en este caso, de la Comunidad de Madrid y también el Gobierno, quien rinda cuentas en la Asamblea de Madrid. A partir de ahí, lo que sí que le diré es que el Gobierno de España a todas las comunidades autónomas que nos han pedido ayuda, colaboración y asistencia para reforzar todos los sistemas, no solamente el hospitalario, no solamente el sanitario, sino también el residencial, lo hemos hecho. Lo hicimos desde el principio de la crisis. Aquí se olvida, pero nosotros, al principio de la crisis de la pandemia, habilitamos en torno a 600 millones de euros, 300 a los ayuntamientos y otros 300 a las comunidades autónomas para reforzar los servicios sociales, sobre todo muy vinculados a nuestros mayores. Mil millones de euros que dimos al Ministerio de Sanidad precisamente para complementar las compras que estaban haciendo las comunidades autónomas en mercados extranjeros, sobre todo China, de provisión de material para los profesionales sanitarios. Y posteriormente hemos aprobado un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, de los cuales 9.000 millones de euros van a la sanidad y 2.000 millones de euros a la educación pública. Es decir, nosotros nos hemos volcado en la colaboración y la cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas. La cuestión distinta es que efectivamente la reflexión que me gustaría hacer sobre esta cuestión que usted plantea es que al final no deja de ser curioso que el Partido Popular utilice la cifra de fallecidos para criticar la gestión del gobierno cuando esa cifra de fallecidos, quien la registra y nos la traslada, son las comunidades autónomas y principalmente la Comunidad de Madrid, que es uno de los centros, desgraciadamente, de la epidemia. Y por tanto, a mí me gustaría hacer la reflexión al Partido Popular de que sacara los muertos de la contienda política. Decía que ha atendido a todas las autonomías que pidieron ayuda. ¿Madrid pidió ayuda? Madrid, bueno, pues sí que sí, sí pidió ayuda, por ejemplo, con la construcción de este hospital en IFEMA, donde evidentemente las Fuerzas Armadas participaron en su construcción. ¿Ha fallado el modelo autonómico en la gestión de esta crisis? Me refiero a un ejemplo concreto. Muchos hospitales españoles en las zonas más afectadas, Madrid, Cataluña, las dos Castillas, colapsaron en los peores momentos de la pandemia. Sin embargo, apenas hubo derivaciones de pacientes o de médicos de las autonomías con menos incidencia del coronavirus a las autonomías más castigadas. ¿Ha habido un problema de gestión de recursos por el modelo autonómico? Yo creo que el Sistema Nacional de Salud ha funcionado. Y yo creo que además me gustaría rendir un homenaje a los profesionales sanitarios que en circunstancias extraordinariamente difíciles han estado en primera línea salvando vidas e incluso poniendo en riesgo su vida. Nos estábamos enfrentando a algo inédito, a un virus desconocido para la ciencia, también para los médicos que desconocían el remedio terapéutico. Evidentemente, tuvieron que derivar, o mejor dicho, postergar muchos enfermos con otras patologías para hacer frente al COVID-19. Dicho esto, ¿qué reflexión creo que hay que hacer? Bueno, hay dos elementos que creo que durante estos últimos años las comunidades autónomas han focalizado más sus recursos y sus esfuerzos en la asistencia hospitalaria, en la construcción de hospitales, en detrimento, en un contexto de restricción presupuestaria como el que hemos visto, de la atención primaria y de la salud pública. Evidentemente, la salud pública y la atención primaria ahora mismo son fundamentales. Lo eran entonces, pero ahora lo son mucho más. Y creo que ese mayor equilibrio entre la asistencia hospitalaria y la atención primaria es una de las principales lecciones que tenemos que sacar. No solamente que tenemos que salir de esta crisis con un estado de bienestar más fuerte y con un sistema de salud pública mucho más fuerte, sino que en los recursos que destinan las comunidades autónomas y sus presupuestos al Sistema Nacional de Salud, no solamente se tiene que centrar en la atención hospitalaria, sino también en la atención... ¿Tiene que fijar el Gobierno central unos mínimos de inversión sanitaria, por ejemplo, para las comunidades autónomas? Hombre, cuando hablamos del sistema de financiación autonómica, creo que lo que sería interesante, cuando por ejemplo hablamos de que la educación pública represente el 5% del PIB, más que hablar de cuántos recursos me das a mi comunidad autónoma vía Estado, porque me compete, que es lo que me toca, en términos así coloquiales, lo interesante sería saber primero qué estado de bienestar queremos. ¿Queremos un estado de bienestar donde el 5% del PIB representa la educación pública? ¿Donde el 8% o el 9% represente la sanidad pública? ¿Donde la dependencia represente X? ¿Donde las políticas de servicios sociales representen otro porcentaje? Si construimos y planteamos el sistema de financiación autonómica en esos términos, creo que a partir de ahí podremos hablar del sistema fiscal y posteriormente de la distribución de esos ingresos públicos a las comunidades autónomas. Es decir, iniciar la negociación del sistema de financiación autonómica desde un diagnóstico previo de qué estado de bienestar queremos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que la comunidad autónoma de Madrid, por ejemplo, como he escuchado a la presidenta de la comunidad, diga que ella va a bajar todos los impuestos? ¿Tiene sentido? En un momento de crisis y en un momento precisamente donde una de las principales lecciones que tenemos que sacar en comunidades autónomas como la de Madrid es que tenemos que reforzar el sistema nacional de salud y las capacidades y los recursos de nuestros profesionales sanitarios. Estas son las preguntas que hay que responder y tenemos que hacerlo de manera honesta. Si no lo hacemos de manera honesta, pues a lo mejor, ojalá, no volvemos a tener ni una segunda ola ni una nueva pandemia. Pero no parece verosímil que eso ocurra. Evidentemente vamos a tener pandemias, a lo mejor no de esta envergadura, pero en los próximos años, ojalá dentro de muchos, pues tendremos que tener las capacidades estratégicas suficientes como para poder responder a ello. Antes decía que el Ministerio de Sanidad cuenta solo con unos mil funcionarios, es la cifra más baja de la historia de ese ministerio. ¿Estaba preparado en recursos, en medios, para asumir las funciones del mando único con una estructura tan pequeña? ¿Hace falta repensar las dimensiones de algunos ministerios como el de Sanidad o el de Educación para prevenir que ante la siguiente crisis se tengan desde el Estado Central, desde el Gobierno Central, los recursos suficientes como para abordar estos problemas? Bueno, yo creo que ustedes, además, como medios de comunicación, han sido testigos de una de las principales debilidades en esta crisis, que tiene mucho que ver con el debilitamiento de los sistemas de salud pública de las comunidades autónomas. Y es la calidad de los datos. Los datos son fundamentales en una crisis y en una crisis epidemiológica mucho más. Creo que no es tanto hablar del número de profesionales, aunque evidentemente el CAES, por ejemplo, nosotros hemos aumentado sus capacidades, sus recursos humanos, pero la calidad de la información, de los datos, para saber analizar y comprender al virus su comportamiento y la envergadura de la pandemia a la que nos estamos enfrentando, es clave. Nosotros, digamos, a macha martillo, si me permite esta expresión, en estos meses de pandemia y de estado de alarma, hemos construido un sistema informático y de datos que nos permite ahora mismo tener un conocimiento mucho más real, mucho más preciso, mucho más actual, de cuál es la evolución de la epidemia en todos y cada uno de los territorios. Eso al principio de la crisis no lo teníamos. No lo teníamos porque, primero, los datos llegaban pues como podían llegar por parte de las comunidades autónomas y de sus direcciones generales de salud pública. Pero es evidente que necesitamos saber cuál es la fecha de inicio de síntomas, cuál es la fecha de diagnóstico, qué tiempo ha pasado desde que tú inicias los síntomas que vas al hospital o al centro de atención primaria, al centro de salud, cuándo te hacen la PCR. Todo este tipo de datos hoy los tenemos. Y por eso creo que es importante trasladar ese mensaje de, digamos, de no bajar la guardia, pero de una relativa tranquilidad respecto a lo que teníamos anteriormente porque hoy el sistema está mucho más preparado, conoce mejor al virus y está mucho más preparado en capacidades estratégicas como para poder responder de manera mucho más anticipada. Pese a todo, esta semana hemos conocido un informe del Ministerio de Sanidad en elaboración, se nos dijo después, donde se denunciaba que había comunidades autónomas que no estaban suministrando, directamente que no estaban suministrando datos al gobierno, a pesar de que hay una orden para ello. ¿Cómo es esto posible? ¿Están cooperando las comunidades autónomas o cuáles son las que no están suministrando datos al gobierno? ¿Cómo es posible? Están cooperando, todas. Y yo quiero rendir además un reconocimiento a esa cooperación que estamos teniendo en todas las comunidades autónomas y el gobierno de España. Al fin y al cabo, el objetivo de todas instituciones es salvar vidas y garantizar la salud pública. Insisto, creo que hay que empatizar. Nos estamos enfrentando a un virus desconocido, hay, lógicamente, dificultades para contabilizar determinada casuística y lo que hace el gobierno de España es trasladar toda la información desde el punto de vista de la absoluta transparencia. Fíjese, yo en esta crisis creo que ha habido como cuatro elementos que me parecería muy importante subrayar en cuanto a lo que son las categorías de la gestión que hemos hecho desde el gobierno de España. Primero, tiene que ver con la ciencia. Frente a otros gobiernos de otras partes del mundo que están instalados en la superchería, nosotros todas las decisiones las hemos tomado en base a la ciencia, con las limitaciones que ha tenido la ciencia respecto, insisto, a un virus absolutamente desconocido. Segundo lugar, unidad. De nosotros no ha salido ningún reproche a ninguna otra institución porque ha primado y ha anticipado precisamente el arrimar el hombro y dejar a un lado la discrepancia política que pudiéramos tener. Tercer lugar, transparencia. Nosotros hemos dado todos los datos. Hemos dado los datos en función de los criterios que nos marcaba la Organización Mundial de la Salud. Hemos dado los datos en función de las estimaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística o también el Instituto Carlos III. Y en cuarto lugar, la cohesión. Es decir, no dejar a nadie atrás. Es evidente que esta crisis, la crisis del COVID, tiene una triple dimensión. Tiene la dimensión sanitaria, pero tiene también una emergencia económica y social derivada de que efectivamente hemos tenido que confinar a la ciudadanía. Y eso ha hecho que haya un parón muy brusco de la actividad económica y que tengamos que empezar primero a resistir, que es lo que hemos hecho durante estos meses, a reactivar la economía que es en lo que estamos ahora y posteriormente a recuperar la actividad económica con mucha mayor intensidad. Y ahí hemos desplegado una red de protección social inédita en la historia democrática de nuestro país, cuyo principal paradigma son en el ámbito laboral, los expedientes de regulación temporal de empleo, en el ámbito de la garantía de la liquidez, la movilización de 100.000 millones de euros, que se dice pronto, pero son 100.000 millones de euros para salvar sobre todo pequeñas y medianas empresas, porque el 98% de esas líneas están volcadas y se están beneficiando pequeñas y medianas empresas y autónomos, y en tercer lugar el ingreso mínimo vital. ¿Por qué no ha sido posible el entendimiento con el Partido Popular? ¿Es por la cercanía de las elecciones en el País Vasco y en Galicia? ¿Es porque el jefe de la oposición y el presidente del gobierno no han hablado regularmente como acusa el Partido Popular? Nosotros hemos hablado, fíjese, hemos, no solamente hablado, hemos dialogado y acordado con los agentes sociales, hemos hablado y dialogado y acordado con las comunidades autónomas, 14 conferencias de presidentes, la primera, el día después de la aprobación del estado de alarma, el 14 de marzo, el 15 de marzo tuve mi primera conferencia de presidentes, nunca en la historia de la democracia ha habido tantas conferencias de presidentes, 14, insisto, en muy pocas semanas de legislatura, con lo cual la voluntad de diálogo está absolutamente acreditada por parte del gobierno de España, es más, yo he hablado hasta incluso para explicar la necesidad de aprobar el primer estado de alarma y también de ir prorrogándolo hasta con los grupos parlamentarios que tienen un escaño solo. ¿Y por qué ha sido imposible entonces el acuerdo con el PP? ¿Por qué no ha querido el PP y a dar un acuerdo del gobierno? Yo creo que la conclusión es bastante evidente, ellos han tratado de acosar y derribar al gobierno de coalición, han tratado de utilizar el virus como elemento de desgaste y de acoso al gobierno de España y han fracasado, pero lo van a volver a intentar y volverán a fracasar. ¿En qué consistía ese intento? Pues ese intento consistía en la utilización espuria del número de fallecidos en nuestro país, la oposición a aprobar prórrogas de un estado de alarma que se ha demostrado eficaz para contener el virus y mantener a raya y doblegar la curva y en tercer lugar la utilización espuria de ese estado de alarma para ir contra España y sus intereses en las instituciones europeas. Quiero recordar que el PP ha planteado una queja al Parlamento Europeo y también a la Comisión Europea poniendo en cuestión la calidad democrática de nuestro país. Cuando el gobierno ha tenido un debate sobre el estado de la nación cada 15 días no hay ningún gobierno en Europa y me atrevería a decir en el mundo que haya aprobado un estado de alarma o algo semejante a lo que nosotros hemos aprobado y que haya tenido que rendir cuentas cada 15 días en el Congreso de los Diputados. Insisto, es el Parlamento quien aprueba las prórrogas del estado de alarma no es el gobierno de España. Es el Parlamento y desgraciadamente el Partido Popular pues ha digamos dimitido de su responsabilidad de estado y por tanto un partido que no alcanza pactos de estado pues deja de ser un partido de estado que es lo que le ha ocurrido al Partido Popular. Entre los pactos de estado pendientes está precisamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva casi tres años con el mandato caducado va a estar con los tres años en diciembre ¿le preocupa que un CGPJ en funciones que fue nombrado además con la mayoría absoluta que ya no existe en el Congreso la de Marino Rajoy de 2011 esté nombrando jueces en el Tribunal Supremo de por vida como está ocurriendo? Jorge, en primer lugar esto interpela directamente al principal partido de la oposición porque necesariamente necesitamos los escaños del Partido Popular para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial aquellos partidos que se arrogan el marchamo de constitucionalistas tendrían que ser conscientes de que cumplir la Constitución y cumplir la legislación es renovar en tiempo y forma un órgano tan importante como es el gobierno de los jueces y en tercer lugar pues evidentemente me preocupa el que se estén produciendo nombramientos por parte de un órgano de gobierno que ya está digamos en una prórroga que esperemos termine cuanto antes y por eso pues me gustaría volver a pedir al Partido Popular que anteponga los intereses de Estado a los intereses partidistas Hablaba usted de un intento de derribar o acosar al gobierno y lo marcaba en términos de crítica política yo quería preguntarle si ese intento por derribar al gobierno incluyó la utilización de los tribunales la utilización o incluso el concurso de algunos responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado yo defiendo en primer lugar el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado he tenido aquí precisamente durante el estado alarma cada día a los máximos responsables a los daos de la policía nacional y de la guardia civil y por tanto creo que su comportamiento ha sido irreprochable de una extraordinaria profesionalidad y calidad incluso han sido objetos de han sido objeto de crítica espuridad por parte de la oposición cuando se han producido algún lapsus por parte en este caso de un general de la guardia civil en segundo lugar defiendo la independencia del poder judicial en tercer lugar claramente la derecha y el partido popular han utilizado el 8 de marzo como una nueva conspiración como lo fue en el pasado el 11 de marzo ahora están utilizando barajas antes de ayer me reprochaban que no daba seguridad al turismo y ahora están utilizando el que claramente no puede haber un riesgo cero porque no tenemos una vacuna ni un remedio terapéutico al COVID-19 como un elemento de incertidumbre y de perturbación en un sector tan vital para nuestro país como es el turismo vea el partido popular en una nueva teoría de la conspiración creo que el partido popular está en su nueva conspiración del 8 de barajas como antes fue el 8 de marzo como lo fue en tiempos pasados el 11 de marzo el gobierno de coalición es una experiencia inédita en la historia de la democracia de nuestro país ha habido gobiernos de coalición a nivel municipal a nivel autonómico esa ha sido una tradición sobre todo en la izquierda el partido socialista y izquierda unida se han entendido en distintos gobiernos autonómicos ahora ya lo vemos también a la derecha derivado la fragmentación lo hay claramente en Europa y es la primera vez en estos cuarenta y tantos años que llevamos de democracia que tenemos un gobierno de coalición y además un gobierno de coalición progresista yo creo que este gobierno de coalición es un sueño hecho realidad de millones de progresistas en nuestro país que pedían a las izquierdas que se entendieran lo hemos hecho hemos dado un paso al frente y hemos tenido por primera vez este gobierno de coalición progresista a los escasos días a las escasas semanas nos vemos inmersos en una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años de la historia de la humanidad y encima nos encontramos a una derecha que utiliza esa pandemia para intentar derribar al gobierno no lo han conseguido han fracasado volverán a intentarlo volverán a fracasar pero la lección que hay que sacar es que el gobierno de coalición ha salido más soldado si cabe de lo que ya estaba antes de la pandemia que era importante y en segundo lugar creo que yo tengo que manifestarle mi orgullo y mi agradecimiento por la respuesta que han dado todos y cada uno de los ministros y ministras ¿cree que hay una operación para una estrategia para derribar en concreto al vicepresidente Pablo Iglesias él se queja de que élites económicas élites mediáticas cloacas del estado no soportan que Unidas Podemos estén en el poder y están haciendo todo lo posible por derribarle lo comparte bueno yo tampoco puedo hablar por el vicepresidente Iglesias y por el líder de Unidas Podemos Iglesias es evidente que este es un gobierno de coalición que defiende una serie de intereses y que esos intereses pues a determinada élite pues le pueden incomodar pero este es un gobierno legítimo no solamente como consecuencia de que las urnas lo han avalado sino que también una mayoría parlamentaria porque vivimos en una democracia parlamentaria lo ha refrendado a partir de aquí lo único que le puedo trasladar es que esta legislatura durará cuatro años las legislaturas en España duran cuatro años tenemos mucha tarea por delante tenemos sobre todo la recuperación económica por delante y yo creo que el gobierno ha sido capaz no solamente de dar una respuesta titánica a la pandemia en el ámbito de emergencia sanitaria social y económica sino que también ha empezado a sentar las bases de esa respuesta europea con la propuesta que trasladamos al conjunto de colegas europeos para la recuperación y también la respuesta española nacional a esa transformación que tenemos que abordar para que la recuperación sea lo más óptima y más pronta posible ahí está la transición ecológica hemos aprobado el anteproyecto de ley de cambio climático la nueva estrategia circular el plan nacional integrado de energía y clima vamos a presentar en breve bueno pues lo que es la agenda digital si ha habido digamos un salto y una aceleración de cambios que estamos viendo durante estos últimos años es el de la transición ecológica y el de la transición digital y en ese sentido pues fíjese ustedes que representan a dos medios digitales pues si ha habido un salto también en cuanto a los cambios de hábitos en digamos el consumo de información claramente el digital es uno de los grandes paradigmas y fíjese con toda la cantidad de fake news de bulos que esta pandemia ha puesto aún más en evidencia es tan importante que en los medios digitales se pueda garantizar la pluralidad y una información cierta fidedigna avalada por medios de comunicación que hasta incluso creo que es importante también reivindicarlo tengan sus ingresos como consecuencia de la contribución directa de los lectores me parece más necesario que nunca ante la gravedad de la crisis económica algunas voces de grandes empresas de grandes medios de comunicación piden un gobierno de concentración nacional de PP PSOE ciudadanos que deje fuera lo que ellos llaman los extremos a unidas Podemos y a Mox ¿qué respondería a quienes igualan a su socio de gobierno con la extrema derecha? Yo creo que me parece digamos que no es que no es no es no es una comparación cierta Unidas Podemos es hija de Anguita y nieto de Carrillo y la otra derecha pues es hija de Blas Piñar y nieto bueno no vamos a decir de quién por tanto creo que las culturas las tradiciones la historia de las organizaciones son completamente y diametralmente diferentes a partir de ahí si hemos visto algo durante estos últimos meses pero también lo vimos en las últimas elecciones municipales y autonómicas es una digamos un progresivo mimetismo de la derecha con la ultraderecha sorprendentemente también Ciudadanos ha entrado en esa ecuación en cuanto a las fórmulas de gobernabilidad y eso pues es lo que le hace inédito respecto a la relación que tiene la derecha con la ultraderecha en otras partes de Europa ¿Le preocupa que el juez de la Audiencia Nacional pida al Supremo que se impute al vicepresidente Pablo Iglesias por su papel en la acusación del caso Villarejo y por no haber entregado en algunos meses la famosa tarjeta del teléfono móvil de su ex asesora? Bueno yo creo que como máxima yo nunca me he pronunciado sobre casos abiertos y que están ahora mismo siendo investigados en el Poder Judicial yo lo que sí que le puedo garantizar es que la acudición está soldada que tengo en fin la máxima confianza en todos y cada uno de los miembros del gobierno y sin duda alguna también en el vicepresidente Iglesias ¿De qué ocurriría si es imputado por el tribunal Supremo? ¿Puede seguir siendo vicepresidente del gobierno si es imputado? Bueno yo creo que estas cuestiones insisto tienen que dejar primero trabajar a la justicia me parece que eso es lo fundamental y en segundo lugar insisto tiene la máxima confianza mi máxima confianza el vicepresidente Iglesias ¿Qué opina de las críticas de Unidas Podemos a periodistas y medios de comunicación? ¿Cree como dice su socio de gobierno que existe una placa mediática? Primero este es un gobierno que defiende la libertad de prensa en segundo lugar a lo largo de mi trayectoria política yo he sido objeto de buenos comentarios de no tan buenos comentarios de pésimos comentarios por parte de los medios de comunicación y no he entrado a valorarlos nunca y como comprenderás sobre esta cuestión tampoco lo voy a hacer respecto a un compañero de gobierno ¿Le preocupa el daño a la imagen de España y de su democracia las informaciones que estamos conociendo sobre el patrimonio oculto en paraísos fiscales del rey emérito? Estamos efectivamente siendo testigos de informaciones que son perturbadoras para millones de españoles yo incluido y creo que es importante ser conscientes de que una democracia sana tiene a unos medios de comunicación que no miran para otro lado en este caso no están mirando para otro lado los medios de comunicación están haciéndose eco precisamente de estas informaciones perturbadoras en segundo lugar hay un poder judicial que está actuando en España también y en tercer lugar hay una casa real que claramente se está distanciando de esas supuestas prácticas reprobables yo creo que estos son los tres elementos que lo que nos hacen es bueno por reivindicar que nuestra democracia funciona y que no hay espacio para la impunidad pero cree que Felipe si esto se juega el futuro de la monarquía en España en función de cómo reaccione ante lo que vamos conociendo del comportamiento del rey emérito insisto no hay espacio para la impunidad en nuestro país en segundo lugar es la propia casa real la que está marcando distancias con esta supuesta práctica reprobable y en tercer lugar dejemos trabajar a la justicia habla de que no hay impunidad en nuestro país pero la constitución española establece la inviolabilidad del rey en la constitución esta inviolabilidad debería servir para proteger presuntos delitos de corrupción económica o solo para aquellas actividades del jefe del estado en ejercicio de su cargo yo creo que claramente es uno de los preceptos que deberíamos todos reflexionar y ver qué solución le damos porque evidentemente la constitución española tiene que evolucionar conforme también evolucionan las exigencias en ejemplaridad y en conducta política de las sociedades y en consecuencia yo creo que este es uno de los elementos que debería ¿cree que debería ser solamente para los actos del jefe del estado en ejercicio de su cargo y no para cualquier tipo de presunto este es un gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario hemos planteado una reforma de la constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y en consecuencia que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra por tanto creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público pues lógicamente también para el jefe del estado ¿cree realista aprobar los presupuestos antes no solo de que haya elecciones en Cataluña sino de que haya un gobierno en la Generalitat? Hombre es evidente que Cataluña siempre ha sido un elemento central digamos su estabilidad política de lo que representa la estabilidad política en España y viceversa en segundo lugar creo que tenemos que ir paso a paso lo primero necesitamos es llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo el 17 y el 18 de julio hoy me reúno con el primer ministro Conte aquí en Italia la próxima semana me voy a reunir con la canciller Merkel con el primer ministro holandés también con el primer ministro sueco es decir el esfuerzo que estamos haciendo por llegar a un acuerdo inédito histórico en la historia de la construcción europea me parece que es bastante bastante considerable a partir de ahí ese fondo de recuperación tiene que ser digamos el vehículo a partir del cual se canalicen muchos recursos para la recuperación económica en nuestro país que tiene que ser digital que tiene que ser verde y que tiene que ser inclusiva y en segundo lugar eso se tiene que trasladar a unos presupuestos generales del Estado y a mí me gustaría que fueran unos presupuestos que encontraran digamos el mayor apoyo posible parlamentario porque vivimos en una crisis sanitaria económica y social sin precedentes en los últimos cien años y en consecuencia debería debería de trascender lo que pueda ser dinámicas electorales particulares en un determinado territorio como es Cataluña ¿Qué proceso que subió? Pues fíjese si si miramos para atrás y comparamos esta crisis con la crisis del año 2010 y me permitirá esta reflexión previa y luego responderé a esta pregunta creo que en esta crisis estamos planteando respuestas anticíclicas no tiene ningún sentido que cuando una economía cae se planteen políticas austericidas como se hizo en 2010 porque a la postre ¿Qué es lo que tiene? Pues concluye en más déficit y en más deuda pública en este caso es completamente distinto tenemos a un banco central europeo que está comprando deuda pública de los Estados miembros de la Unión Europea que ha dicho que va a hacer lo que sea necesario para mantener la estabilidad de los mercados financieros y por tanto cubrir esas necesidades de endeudamiento que estamos teniendo todos los países para financiar los ERTE para financiar el crédito a la liquidez de nuestras empresas o para las prestaciones por cese de actividad de nuestros trabajadores autónomos y en segundo lugar está este planteamiento del Fondo de Recuperación Económica a nivel europeo quiero decir tenemos que hacer políticas anticíclicas la política fiscal no deja de ser un instrumento que tiene que estar al servicio ahora mismo del crecimiento económico lo que tenemos que hacer es recuperar la actividad económica los niveles previos de PIB que teníamos antes de la pandemia y una vez consolidemos ese crecimiento tendremos que hablar de la necesaria consolidación fiscal por tanto esta es la previa que quería hacerle para plantear que primero lo que tenemos que hacer son políticas anticíclicas que es lo que nos hizo en 2010 cuando hemos empezado a reducir el déficit público y la deuda pública cuando recuperamos el crecimiento económico eso es lo que pasó en estos últimos años no cuando se recortó y se ajustó en sanidad en educación y encima se subieron los impuestos porque eso pues lo que hizo fue entorpecer la creación de empleo y el crecimiento económico entonces por tanto esa es la previa el objetivo es el crecimiento económico recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia y todos los instrumentos de política económica tienen que estar digamos centrados en ese principal objetivo pero la consolidación fiscal se tendrá que dar y se tendrá que dar con una ecuación en la que lógicamente tenemos que tener el crecimiento económico como una de las principales premisas y en segundo lugar pues evidentemente una justicia fiscal una reforma fiscal integral que bueno pues resuelva muchos de los problemas que hemos visto durante estos últimos años y no digo estos últimos 3-4 años sino estas últimas décadas se nos escapa el tiempo le planteamos alguna pregunta más con brevedad ¿derogará usted la reforma laboral a la vuelta del verano? estamos primando el diálogo social ¿y si no hay consenso con las redes sociales? tiene que haberlo por ejemplo una de las principales reformas estructurales que estamos incorporando son los ERTE y uno de los principales acuerdos a los que llegamos con las empresas y con los sindicatos el otro día aquí en el palacio de la Moncloa en los jardines fue encontrar una solución que sea estructural y que en consecuencia sea alternativa al despido que tradicionalmente se ha caracterizado la respuesta en el mercado de trabajo cuando ha habido crisis de hecho ahora mismo tenemos un 60% ya de los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en ERTE que están activados y que se han reincorporado su puesto de trabajo es decir que esta ha sido una buena solución está siendo una buena solución para la preservación del empleo en nuestro país en segundo lugar es evidente que la reforma laboral que impuso el partido popular ha abierto heridas ha roto equilibrios que tenemos que volver a recuperar y que tenemos que subsanar si uno habla con una de las partes implicadas en el diálogo social es decir la representación de los trabajadores de los sindicatos claramente dicen que esta reforma laboral rompió ese equilibrio entre la negociación del empresario y el sindicato y los sindicatos eso es lo que tenemos que volver a recuperar pero para delogarla o aplicar un nuevo marco de las relaciones laborales es imprescindible el consenso de los agentes sociales incluida la patronal tiene que haber consenso entre los agentes sociales tiene ya los 10 votos necesarios para elegir a Naria Carbiño presidente del Eurogrupo bueno soy razonablemente optimista creo que en fin tenemos que trabajar en estas próximas 48 horas pero creo que tanto su perfil de cualificación el apoyo que está recabando no solamente de gobiernos progresistas sino también de gobiernos conservadores en Europa y también la cuestión de género pues a mí me parece que sería muy importante no solamente para España sino también para Europa el que una mujer sea por primera vez la presidenta del Eurogrupo como por primera vez tenemos una presidenta del Banco Central Europeo o como por primera vez tenemos una presidenta de la Comisión Europea como es la alemana Van der Leyen una última cosa sabemos que personalmente en su familia el COVID ha afectado yo quería preguntarle si usted dio algún momento positivo por el COVID no no es una de estas cosas que uno se sorprende porque pues mi mujer efectivamente dio positivo he tenido familiares que han dado positivo pero yo no no he dado positivo y la última vez que me hice la PCR fue para ir al viaje a Mauritania y de negativo con lo cual imagínese que el año que viene estamos aquí en otra entrevista ¿cómo se imagina la España dentro de un año? ¿de qué cree que estaremos hablando que centrará la entrevista? sin duda alguna la recuperación no me cabe ninguna duda de que la legislatura será la legislatura de la recuperación económica y me gustaría bueno que bajaran los decibelios del debate político español difícil cuando la derecha está en la oposición y sin duda alguna pues con unos presupuestos a nivel europeo y a nivel nacional que se alineen con este objetivo de recuperación económica y también de transformación yo creo que claramente si queremos que se sostenga en el tiempo la recuperación y entendamos el salto que hemos dado en digitalización y en necesidades de transición ecológica yo creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos volver a hacer lo que hacíamos antes tenemos que transformar también nuestra economía hacia una economía más digital y más verde y eso yo creo que es lo que ha entendido la sociedad y también claramente es la guía de conducta y el objetivo del gobierno de España ¿de qué hacer una economía más digital y más verde? ¿por qué el gobierno va a seguir subvencionando la compra de coches contaminantes y no es incoherente eso con con el plan de transición económica? no, no, no es así nosotros nos hemos marcado los 120 miligramos de contaminación es evidente que el sector del automóvil en nuestro país es un sector muy potente que como consecuencia del confinamiento tiene una cantidad de stock que tiene que dar salida esto es hasta diciembre de 2020 de este año y también en el plan de la automoción hemos incorporado otros elementos que tienen que ver con el hidrógeno con la electrificación y lógicamente con la alineación de los objetivos del sector de la automoción hacia una movilidad sostenible en eso está el gobierno está también el sector de la automoción en nuestro país vamos un poco rezagados porque es verdad que las anteriores administraciones poco o nada hicieron sobre esta cuestión pero yo creo que he notado un cambio de actitud también en la interlocución con el sector de la automoción son conscientes de la transformación que teníamos en los próximos años y que se ha acelerado como consecuencia del COVID Muy bien pues muchísimas gracias por atender a vosotros ¡Gracias! 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 Gracias!